¡Rive! 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 Cualquiera puede hablar de música, cualquiera puede hablar de mierda. Ahora, si usted quiere tener los reales códigos, datos, música, RD. No me diga que allí, que allí. Entra ahí para que usted realmente se nutre del conocimiento. Datos, música en la casa, no hay forma, hablamos ahorita. Me veo bien ahí. Bueno, mi gente, bienvenido a una nueva entrega de su canal. Hoy con un contenido súper especial y es que vamos a grabar un blog. Todo lo que ocurre en el concierto de Wilmer Robber. Y ya por aquí nos estamos cambiando para arrancar. Así que sin más que agregar, me termino de cambiar. Y nos vemos en escenario 360. Y bien, mi gente, por acá tenemos estos dos Nike. Que queda prohibido ir a un concierto de rap con otro tenis que no sea Nike. Y vamos a ver cuál me queda mejor. Y bien, estos son, ¿se ven valerias? Los dos. ¿Vale? Tú elegís cuál me queda mejor. Te queda mejor el blanco. El blanco. Bueno. Entonces, como Valeria eligió, nos quedamos con el blanco. Los blanco. ¿Qué dicen aquí detrás? ¿Se ven valerias? Hack and Night Day. En Night Day. Ya se quedó el outfit. Para huirme. Primer huevo del día. Me perdí. Mi gente. Ya llegamos. Estamos aquí. El rabo está aquí hoy. Y ya estamos adentro. Encontramos un parqueo super easy. El rabo está aquí hoy. A veces me suena de repente cuando tú andas trola. Y esa palma te trae controlada. No puedes estar curando el guajote que lo prenda. Préndelo. Préndelo. Vamos allá que está bueno. Bien, ahora vamos a maloquicia. Vamos a verte. El abrazazo. Guajua, pues luches. Vamos a hacerlo de manera sencilla, de manera exclusiva. Para este momento es la única ley, la única orden, el nuevo orden del rap. Para este momento, sin parada alguna, DJ Mago Combo de la Unquil se presenta. Tupito verdad. Y la nueva orden. Wilmer, Wilmer, Robert. Wilmer, Wilmer, Wilmer... ¡Gracias! 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 Nentos No FGO no y el mensaje es el siguiente el rato vivo la música de repa es la única música que cura la seriedad del alma el de embosilo se me va al cuerpo ya la moda cualquiera puede hablar de música cualquiera puede hablar mierda ahora si usted quiere tener los reales códigos datos música rd no dedique que allí que allí entra ahí para que usted realmente se nutre el conocimiento tanto música en la casa no hay forma hablamos ahorita se en la casa no lo dejan cantando lo dejan cantar